que es el desfile hacia lo que es el centro del campo también y hacemos el llamado a las personas en el centro del campo también ¡Gracias! 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 Así que quien le integran a lo que dice, a la mesa principal, le hacemos el llamado al señor alcalde municipal, el licenciado Eligio Cedillo Cornejo, a quien pedimos por favor un fuerte aplauso, le brindemos a todas las personas que seamos acá, el fuerte aplauso para el señor alcalde municipal, licenciado Eligio Cedillo Cornejo, quien pues pasa a lo que es a la integración de la mesa principal. De igual manera, también tenemos al quinto regidor, señor José Frevis Ramos Lara, a quien también pedimos de por favor fuerte aplauso y pase a la mesa principal. De igual manera, también si se encuentra presente el señor Magdaleno Aguilar y esposa, si se encuentra presente también, favor de pasar. También tenemos al señor Regnieri Aguilar, si se encuentra presente también, le invitamos a que pase. De igual manera, hacemos el llamado al presidente del patronato, Pro Mejoramiento de las María, al señor Leonidas Claros, a quien le pido por favor a ustedes, le brindemos un fuerte aplauso y que también pase a formar parte de la mesa principal. De igual manera, hacemos el llamado también a quienes cargan lo que son las medallas del primer año. Primer y segundo lugar, también por favor, pasar fuerte los aplausos al público presente. ¡Gracias! La mesa principal, el llamado al señor Magdaleno Aguilar y a su esposa, por favor, se puede acompañarles en lo que es la mesa principal. La mesa principal, como en todo momento, debemos dirigir nuestras primeras palabras a nuestro señor Jesucristo. Así que se viene el momento en el cual vamos a escuchar lo que es la oración a Dios, quien se las va a dirigir el señor Leonidas Claros, presidente del patronato, Pro Mejoramiento de las Marías. Así que pedimos al público, nos tocamos en actitud de oración. Bien, hermanos y amigos, tengan muy buenas tardes. Y bueno, en este momento, en este momento, los ponemos un nuevo amanecer y poder ver la luz de un nuevo día. Y así pues, por darnos la fuerza, la salud, el aire que respiramos, la lluvia que cae del cielo. Y también le pedimos a Dios que nos ilumine, que nos dé fuerza en este encuentro deportivo que van a tener estos dos equipos esta tarde. Es una final, ¿verdad? Entonces, tenemos que ponerlos en manos de Dios para que los libere de todo peligro, ¿verdad? Pedirle, pues, en el nombre de Jesús a cada uno de los jugadores, ¿verdad? De los dos equipos. Y hacer una pequeña reflexión. El fútbol, pues, fue inventado para bien, no para mal. Para que las personas se divirtieran, ¿verdad? Y al principio no se pensó en que se iba a ganar dinero o que se iba a convertir en un negocio. Pero ahora, pues, hasta la altura que ha llegado el fútbol, para muchos es un negocio, ¿verdad? Entonces, pero esta tarde vamos a pedirle a Dios, pues, que nos ayude a saber, pensar, a jugar el balón, ¿verdad? Y el rostro, ¿verdad? Terminan dándose un abrazo. Y, ¿verdad? Y decían desde lo mejor. Entonces, es lo que van a hacer esta tarde, ¿verdad? Este, jugar sin golpearse. Y si se golpeara un jugador, pues, pedirse disculpas o perdón, pero no llegar a los golpes, ¿verdad? Hay que dar el ejemplo esta tarde. Yo sé que los dos equipos lo pueden hacer muy bien, ¿verdad? Entonces, pedimos a Dios, pues, que los libere de todo, pues, a los peligros, que los quite la soberbia, el orgullo, porque a veces uno actúa mal por el orgullo, ¿verdad? La soberbia, se enoja. Y por eso, este, pasan esas cosas, ¿verdad? Entonces, uno hay que reflexionar. Hay que saber cuando el espejo está al frente, entonces uno hay que ver, ¿verdad? Le pedimos a Dios que los aparte todo eso, la soberbia, el orgullo, para que así seamos mejores. Hermanos, los invito en el nombre de Jesús, ¿verdad? A Dios Todopoderoso. Jesús le dijo, ¿verdad? A los discípulos, cuando quieran pedirle a Dios, pues, oren así. Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Se lo da, no soy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que los ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Todo esto que te hemos pedido, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hermanos y amigos, podemos quedarnos en la pata del Señor y que la bendición de Dios Todopoderoso sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden quedar en paz. Saludos. 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 Tu bandera, tu bandera es un lámpo de cielo Por un bloque, por un bloque de nieve cruzado Y se venga en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul En tu emblema de un mar gloroso con sus ondas bravías escudas De un volcán, de un volcán, tras la silva desnuda Hay un astro, hay un astro de nítida luz Miembros de la mesa principal, equipos deportivos y personas que nos acompañan en diferentes lugares Vamos a contar con la presencia de cada uno de ustedes Hoy presenciaremos el esfuerzo, la dedicación y el trabajo en equipo Que estos encuentros sean un reflejo de la pasión por el deporte Y que los jugadores nos brinden un espectáculo lleno de emoción Que gane el mejor equipo y disfrutemos juntos de este gran evento Gracias Fuerte los aplausos Como sigue este punto tenemos la participación especial Por el señor alcalde municipal, el señor Eligio Cedillo Cornejo Le escuchamos fuerte los aplausos En primer lugar tengan todos y todas buenas tardes Agradecerle a Dios porque nos permite estar concluyendo un campeonato que ha sido muy bonito, muy intenso Y sobre todo llevado a cabo de la mejor manera y es de esa forma que estamos concluyendo Démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial Compañeros No voy a dejar pasar por alto este momento para aprovechar y felicitar a cada uno de ustedes, padres de familia Se acerca